hola dios te bendiga bienvenido a este vídeo tutorial en esta oportunidad vamos a enseñar acerca del círculo de quintas si de pronto has escuchado hablar acerca de este círculo en el piano entonces hoy lo vamos a enseñar aquí en este vídeo tutorial espero que les sea de gran ayuda y de bendición también recuerda que estamos haciendo un curso desde principiante hasta nivel avanzado y esta semana lo tenemos en promoción si hace que aquí te dejo en la descripción de este vídeo mi contacto en whatsapp para que me escribas y me pidas información de cómo puedes adquirir este curso lo tenemos en promoción aquí en el país de colombia por 100 mil pesos son 25 vídeos tutoriales un buen material de estudio teórico y fuera del país lo estamos dando en 27 dólares si es una promoción que hemos hecho esto estos siete días así que aprovechala para que aprendas a tocar piano como profesional así que vamos a iniciar con este vídeo del círculo de quintas bueno vamos a iniciar a aprender lo que son el círculo de quintas si este esta clase digamos este vídeo tutorial lo he hecho porque algunos me lo han pedido han preguntado cómo cómo puede aprender a hacer este círculo de quintas si estamos hablando de grados cuando hablamos de quintas terceras cuartas hablamos es de grados en las notas del piano en el piano entonces vamos a enseñar cómo se tocarían o cómo se pueden tocar estas notas estos acordes si no lo hacemos ya sea en notas o en acordes para qué nos sirve este círculo pues para digámoslo cuando tenemos que pasar a como su nombre lo hice a la quinta de cierto cierta nota dominante entonces vamos a aprender cómo podemos pasar rápidamente a esa quinta nota o quinto acorde si ya sea en este círculo sea digámoslo en tercera cuarta séptima sexta entonces va a aplicar solamente pues aquí estamos haciéndolo para las quintas si de cada acorde pero también aplica para digamos si estamos tocando una canción entonces en do mayor y vamos a decir vamos a pasar a la tercera menor la tercera menor sería entonces un mi menor si de esta manera vamos a decir pasamos a la cuarta de do entonces sería uno dos tres cuarta mayor entonces así es como se habla en este idioma musical pero vamos a mirar lo que es las quintas el círculo de quintas entonces vamos a mirar todos los acordes o todas las notas en este círculo de quintas mayores como podemos digámoslo saber o decir bueno cuál es la quinta de este dedo entonces muy fácil sólo contamos los grados uno dos tres cuatro y cinco este cinco grado que es sol entonces vamos a hacer el cambio entonces quinta de do sol listo entonces aquí vamos a aplicar la misma fórmula el mismo grado quinto en sol entonces vamos a contar uno dos tres cuatro cinco ya sería re en este ya sería la quinto grado de re de sol perdón entonces es re mayor y así vamos a hacerlo con todas esa sería la fórmula siempre el quinto grado es el que vamos a pasar si a cambiar entonces aquí estamos en re mayor el quinto grado sería la quinta de re mayor sería la entonces pasamos a la mayor entonces pasamos a la mayor listo aquí nuevamente hacemos el mismo cambio la quinta de la entonces en este caso sería mi si mi mayor listo volvemos cambiamos que la quinta de mi mayor es si mayor entonces pasamos a si mayor y este sería la quinta de mi mayor vamos a pasar a la quinta de si mayor cuál es sería fa sostenido si mayor entonces pasamos al fa sostenido mayor este sería la quinta de si mayor aquí vamos a pasar quinta de fa sostenido mayor entonces sería esta nota que es do sostenido mayor do sostenido mayor vamos a pasar a la quinta de do sostenido mayor cuál es esta sol sostenido sol sostenido mayor vamos a pasar la quinta de sol sostenido que es un mi bemol mayor o re sostenido mayor si así vamos viendo todos los acordes todas las notas las vemos mayores sostenidas y bemoles la quinta de mi bemol o re sostenido es la sostenido o si bemol si hasta cambiar y volver otra vez a quedar en do van a ver entonces aquí es la quinta de si bemol o la sostenido cuál es es fa si fa la quinta de la sostenido entonces fa entonces pasamos a fa mayor y aquí vamos a ver que ya vamos haciendo la quinta de fa es do y vamos a caer a la primera nota que iniciamos que fue do mayor la quinta de fa mayor es do aquí la pueden ver entonces pasamos a do mayor nuevamente y hacemos todo el círculo de quintas este es el círculo de quintas muy fácil no entonces lo podemos ir acompañando con el bajo también y puede hacer una melodía para irla tocando esto es como más nivel principiante intermedio pero nos va a servir mucho si para todos los que estén aprendiendo entonces vamos a hacerlo con una melodía quinta de do sol quinta de sol re quinta de re la quinta de la mi mayor quinta de mi mayor si mayor quinta de si mayor fa sostenido mayor quinta de fa sostenido mayor do sostenido mayor quinta de do sostenido mayor sol sostenido mayor quinta de sol sostenido mayor re sostenido mayor quinta de re sostenido mayor la sostenido mayor Quinta de la sostenido mayor, fa mayor Quinta de fa mayor, do mayor Y terminamos donde aquí iniciamos en do mayor Entonces es muy fácil hacer este ejercicio haciendo esta melodía como embalada Aquí estoy haciendo una inversión de la mayor También lo podemos hacer invertido Y volvemos a do mayor Y así es el círculo de quintas Esto nos sirve mucho para hacer los cambios Cuando estemos tocando alguna canción Y no sabemos el cambio hacia su quinta nota Es muy fácil porque contamos los grados Y sabemos donde vamos a cambiar Si la canción nos dice en paz el grado cuarto Y si estoy en un re Entonces solamente es contar el cuatro grados Uno, uno, dos Aquí cuarto grado sería sol Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Perdón, si esto es mayor, sí Uno, uno, dos, uno, dos Aquí es mi, fa Fa sostenido y sol La quinta sería la Cuarta, sol Tercera, aquí sería fa sostenido Segunda sería mi menor Y primera sería re Uno, dos, tres, cuatro Haciendo la escala Entonces eso es muy fácil diferenciar Si te aprendes bien los grados Entonces este sería el video tutorial de hoy Espero que les guste, que les sea de gran ayuda Y de bendición para todos Recuerda si no te has suscrito a este canal Puedes hacerlo Es gratis Estamos como Edwin Tutoriales en Piano Y en Facebook también nos puedes encontrar Como Música y Tutoriales en Piano Recuerda que tenemos una promoción esta semana De un curso para principiantes Hasta nivel avanzado 25 videos Por solo 100 mil pesos colombianos O 27 dólares americanos fuera del país Así que aprovecha este curso Para que aprendas a tocar el piano Como un profesional Bendiciones y nos vemos En el próximo video tutorial Muchas gracias a todos Gracias a todos